Noticias principales del país. Adelante. Las principales. Señor, ayúdeme, señores. La fuerza del pueblo lo tiene muy lejos. La fuerza del pueblo denuncia que la Junta Central Electoral no ha nombrado el director de informática, que fue suspendido. Esto tiene mucha preocupación. Es suspendido que está. Sí, sí, lo suspendieron. Entonces está el mismo equipo técnico, pero entonces no está el director, que se supone que debía de haber un cambio completo en ese departamento de la Junta. Bien, el gobierno concede permiso para la misa de Corpus Christi este jueves. Mañana. Sí, mañana. Hay que rezar. Mañana es feriado. Corpus Christi. Senado aprueba otros 17 días de extensión del estado de emergencia. Ese senado le aprueba a la elección. ¿Qué te dice? Y un 58.6. De los dominicanos entiende que habrá segunda vuelta, según la encuesta. Fulvio piensa que no. Según ese estudio. ¿Qué estudio es ese? Es importante saber quién lo hizo. Ese fue el que comentamos esta mañana. Sí, pero la encuestadora no decía. Ok. Decía el nombre. Si la OPS dice que invierno y huracanes amenazan lucha contra el COVID-19 en todas las Américas. Claro. Bien, esas son las noticias principales. Para la próxima, ustedes... Se dio producción, ahí faltaron noticias de las que se dio. Me acercan el monitor. El dirigente de ayer, el dirigente del PRM en Asua, que fue primera plana de todos los diarios. Global Tech Research. Espérate, ese dirigente que tú mencionas es director de la Junta de las Lagunas en Asua. Pero no importa. ¿Y cómo puede ser dirigente de un partido si es el encargado de una junta electoral? Es la trascendencia de la noticia. Es la trascendencia. ¿Pero perteneció o no al PRM? Hay que investigarle el trasfondo a eso. Es la trascendencia de la noticia. Hay que investigarle el trasfondo a eso. Hay que investigarle el trasfondo a esas noticias que tú dices. Wilmen Ramírez. Esta otra información también. Este joven, tengo la información de que sufría de depresión. Había resultado positivo para COVID. Entonces, hay que entender que la depresión es una enfermedad muy grave. Sí. Mucha gente la tiene. Y regularmente las depresiones terminan en suicidio. Y esa mentalidad, amado, de que a veces la gente tilda. Mira ese lo que hizo. A presas dirigentes del PRM de Azua por vínculo con el narcotráfico. Y ese dirigente que dicen del PRM, que es coordinador de toda la vaina para allá para el sur. Es el dirigente, es el encargado de la junta municipal de la Junta Electoral de las Lagunas de Azua. Pero el PRM dijo, el PRM dijo que cada quien es responsable exacto. Y otra, y otra cosa, y otra cosa. Pero el PRM asumió como que le pertenece al partido. Bueno, espérate, espérate, que yo voy por donde va la maldad de aquel. Oye lo otro. Pero eso fui yo, me lo publiqué. Oye lo otro. Oye lo otro. La DNCD es la primera vez, o es una de las primeras veces, que siempre enfoca al dirigente del PRM. Lo que ellos tienen, nunca lo ponen en primera plana. No, porque uno de ellos está en Colombia, por eso. Tú me entiendes. Entonces, la DNCD es un instrumento también. No, yo no lo estoy defendiendo. Yo estoy defendiendo. Yo no lo estoy defendiendo. No, yo no lo estoy defendiendo. No, yo no lo estoy defendiendo. Yo no lo estoy defendiendo. Quiero que me expliquen a mí cómo ese dirigente del PRM era el director de la Junta Municipal de las Lagunas de Azua. Y también que me expliquen cómo la DNCD solamente menciona a los que están en tráfico del PRM. Siempre, es verdad. Y los otros. ¿Por qué no lo mencionan? Eso en el PRM no hay. Entonces, la DNCD es un instrumento. En el PRM no hay. Es un instrumento. Claro que lo hay. No, porque solamente es verdad. Solamente salen dirigentes del PRM. No justificando. Todo el que está involucrado en actos ilegales debe de ser sometido. Hay que ir pidiendo la unidad 14. Te lo dije. Señores, vamos a la unidad catálica. Lo que ustedes tienen que hacer es hablar con esos periódicos que fue lo que hice en la publicación. No, el periódico no. Yo lo veo en los periódicos. La información es real. Miren, la política vernácula, lamentablemente, la política vernácula, de alguna manera, ha sido maleada, maleada en cierto modo. Por el poder. Por el poder económico. Por el que lo dirige, ¿verdad? Y por el poder económico que produce el narcotráfico. Gente ligada al narcotráfico. Eso se le advirtió a este país hace tiempo. Que el narcotráfico se aposentaría en la poder. Vamos a oír una llamada que tenemos. Adelante. Buenos días. Sí, buenos días. ¿Cómo están ustedes? Muy bien. ¿Y usted? ¿Cómo le va? ¿Quién nos habla y de dónde? Le habla Lorenzo Lara. Ah, Loro. No te reconocí. Disculpa. Buenos días. Está recibiendo un refuerzo ahí, ya, ya, ni a más. No, pero yo no necesito refuerzo. Yo te levanto conmigo. Adelante, Lorenzo. Lorenzo, por Dios. Vamos a escuchar a Lorenzo. Ya no necesitas refuerzo. No, conmigo. Señor, vamos a escuchar a Lorenzo. Adelante, Lorenzo. Mire, el tema del narcotráfico es un tema muy... Muy delicado. Muy delicado. Sí. Y hay un señor por ahí llamado, apellido Martínez, que ha hablado de 37 narcotraficantes que están financiando la campaña del PRM. Y de los 980 que están financiando la campaña de Danilo, eso no están. Hay narcotraficantes en todos los partidos. Julio, tranquilo. Eso no están los 980 de narcotraficantes que están financiando la de Danilo. Julio, tranquilo. Entonces, somos nosotros que estamos en el gobierno que han financiado el narcotráfico. Somos nosotros. Pero yo te pregunto, Lara, estamos nosotros en el gobierno mandando aviones a Bélgica, y a Venezuela, y a Colombia, y a Miami. Julio, se desprecia. Ven acá, que no venga con ese veneno. No venga con ese veneno, Lara. Julio, ustedes están controlando el Estado. Ustedes son los que controlan el narcotráfico y toda la ruta. Ustedes tienen los servicios de inteligencia, los aviones, todos los tienen. Me voy a tener que proteger. Vamos a ver, Lara, desarrolla tu idea. Julio, deja esos nervios, Julio. No, yo tengo mi nervio bien puesto. No vengas tú a estar confundiendo la opinión pública. Tu propio candidato a senador tiene que dar cuenta aquí. Ese es muy serio. No, no, pero ¿quién, quién, quién? Julio. ¿Quién, quién? Lara, está bien. Yo te voy a contestar al final, Lara. Oye. Termina. Este está minado. Ten cuenta. Vea que bien. Ten cuenta. Julio. Y el audio de Franklin Romero tiene su cuenta bien clara. Y cuando tuvo la situación salió airoso. Por Dios, vamos a escuchar a Lorenzo porque lo que él está diciendo es muy delicado. No, no, no. Es que respete, respete. Se puede encontrar. Tú eres amigo de Franklin. Está bien, está bien. Yo te quería llevar por otro lado. No, déjalo. Oye, Franklin. Es su problema. Oye, Franklin. El abogado. Tiene un expediente ahí. Tiene un expediente que es irrefutable. Ajá. Es irrefutable este expediente. Yo sé que eso duele. Oye, yo sé que eso duele. Ajá. Pero oye. ¿Cómo se llamó el último traficante que agarraron? ¿Cómo se llamó? ¿Cómo se llama el último que agarraron? César el abusador tiene un audio por ahí que usted no ha podido explicar. Muy bueno, eh. Muy bueno. Pero Julio. Es el de César el abusador. Vamos a hacer la llamada. Yo quiero escuchar a Lara, Julio. Vamos a escucharlo. Que le voy a dar la oportunidad. Digo no la oportunidad. ¿Qué hablo? Este pueblo. Oye, oye, Francis. Te estoy oyendo. Te estoy oyendo. Francis, oye. La mezquindad política debe de abrir los ojos a este pueblo de San Francisco de Macorís. Tiene dos opciones. Tiene dos opciones. Tiene dos opciones. A Mirka Romero, que es un hombre decente, que sabemos de dónde viene. Y tenemos el candidato del PRM, que también sabemos de dónde viene. Porque tiene un expediente irrefutable. ¿Tú estás acusando que Franklin tiene compromiso con la droga y que tiene el expediente de droga? Ahora, oígase bien. ¿Somete lo que tú tienes todo el poder y el gobierno entero? Oye, este país no se puede... ¿Quién lo respaldaba? Como yo hable. Tú tienes tiempo, Francis. Tú tienes tiempo para hablar. Sí, sí. Continúa. Este país tiene que cuidar en la garra de dónde puede caer. En la garra que estamos. Este es el peor COVID. ¿Qué tú decías, Francis? ¿Quién le colaboró a Lorenzo? Cuando Lara surge por primera vez con la candidatura a diputado, él sabe quién era quien lo respaldaba. Y cómo la gente hablaba de quién lo respaldaba. Yo no voy a entrar en esos detalles porque no puedo atacar con otro ataque las cosas que él dijo. Porque Franklin Romero es diputado del Congreso. Es nuestro. Y sí tuvo una situación de la cual salió airoso. Hay que decirlo claro. Ustedes recuerdan. Fue preso en Estados Unidos. Ustedes recuerdan que enfrentó la justicia norteamericana y la justicia norteamericana lo liberó. Lo liberó. Es decir, quien paga la fianza de Franklin Romero, nada más y nada menos, es el astro de la canción de la bachata. Romeo Santos. Romeo Santos. Que era en principio un socio de Franklin. Él era manager. Él fue condenado. No, fue nada del contrario. Salía airoso. Y hoy aquí es diputado. Y venir a decir eso de Franklin. Y él es amigo de Franklin, lo conoce. Porque aquí tenemos que hablar las cosas claras. Aquí estamos en unos procesos de renovación de la clase política. Y es cierto que en el Congreso hay muchos narcotraficantes. Pero tú quieres ver más tráfico que en este gobierno. Pero atacar de forma vehemente a Franklin Romero, que es un caballero, también como a Milka, que no dejamos de reconocer que a Milka, dentro de todos los políticos, es el más organizado. Me tocó trabajar con él y a mí me correspondió. Cuando fuimos aliados, en el cierre de campaña, en los dos cierres de campaña, en el primero y el segundo, ser parte, ser parte de los comunicadores que estuvo ahí 24 horas. Doctor, 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 le pido permiso porque tengo que irme a beber la pastilla. Tengo que irme a beber la pastilla. Porque la verdad, lo que Lorenzo Lara hizo, lo que Lorenzo Lara dijo ahí, va a tener que demostrarlo. Lorenzo Lara va a tener que demostrar que Franklin es un narcotraficante. Candidato a senador. No, él lo dijo. Él lo dijo que tiene un expediente. Él dijo que tiene un expediente. Lorenzo Lara, Lorenzo Lara dijo en este espacio. Lorenzo Lara dijo... Claro, pero él nunca dijo... Pero dijo en este espacio. ¿Y de qué el expediente? Por Dios, a eso a que él se refiere. Tú estás aquí al lado de abogado. No, pero es por Dios. Él dijo que tiene un expediente. ¿Y de qué tiene el expediente? Mira, no, no, espérate. Amado, vuelve y repíteme la palabra. Un expediente puede ser hasta una de manos iguales. Pero sabemos que tú sabes que no es eso. Yo sé que no es eso y toda la gente sabe que no es eso. Mira, este muchacho Lara acaba de utilizar lo que Amado ha estado repitiendo. Seudología. Yeryan, por Dios. No, pero es borracho que estamos, ¿eh? No, no, espérate, Yeryan. Un borracho, ningún borracho. Nosotros no somos muchachos aquí. No, pero si tú escuchas. Yeryan, 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 óyeme una cosa. Cuando se estaba tratando el tema, cuando se estaba tratando del tema, cuando se estaba tratando del tema de droga, del PRM. Por Dios. Él quiso hacer una succión y extrapolar el caso del PRM con el caso del candidato. Claro. Es decir, que no entenderlo de otra manera, porque Franco no tiene expediente. No tiene expediente. Es diputado al Congreso. Bueno. Es goza de todos sus derechos y privilegios. Ahora bien, y tú lo comparas. ¿Eh? En decencia. Ahora, tampoco tenemos referente de desatino ni de agresión de parte del PRM. Vamos a una llamada telefónica. Adelante, buenos días. Señor, las pasiones políticas están desbordando. Eso no se hace. Buenos días. Sí, buenos días. Manolo Gerardino, ¿qué habla? Hola, Manolo. ¿Cómo estás? Buenos días. ¿Cómo bien? Gracias a Dios. Yo siempre he creído, desde que una vez tuve una formación, políticamente hablando, pero sí me retiré por lo que está sucediendo en la República Dominicana con los políticos. Que la política es para servir y también para crecer socialmente. Pero cuando una persona, ¿verdad?, no entiende la política, yo creo que no debe estar en la política. Por ejemplo, en el caso de Fulvio, Fulvio se encojona por todo. Está bien que lo que dijo Lorenzo tiene que hablar con prueba totalmente. Pero él, por todo, se enfurece. De antes era con Francia y que se paraba por ahí con una, porque hablaban de Juney. Ya ahí no se para. Entonces, él tiene que crecer políticamente. Fulvio, yo lo quiero mucho. Pero él tiene que entender lo que es la política. ¿Entiendes? Pase buen día. Gracias, Manolo. Buen día, 30 segundos, Amado, que no me lo han dado, no me lo han permitido. Toma tu 30. No, no, 30 segundos, lo puedes contar. Bayer, Jan, con su tema. Nosotros debemos de ser muy cuidadosos. Nosotros debemos de ser muy cuidadosos. No podemos ser tan ligeros a la hora de hacer enunciados y más a nivel público. Lorenzo es un político, es abogado, mucha gente lo conoce acá, milita en el PLD, cierto. Entonces, llamar a un espacio televisivo y decir que una persona tiene un expediente abierto. Sabemos que él se refirió al tema del narcotráfico. No podemos decir que no acá, porque no somos locos, no somos muchachos. Él tiene que demostrar eso. Él tiene que demostrar eso. Decir que una persona tiene un expediente abierto en un tema tan delicado y en un proceso electoral. El daño moral que se le puede hacer a una persona o como se le puede afectar a nivel político. Él debe de sustentar eso. Él debe de sustentar eso. Y ya cierro a llamar diciendo, yo supongo que esa información le va a llegar a Franklin. Y me imagino que, como dijo Fulvio, va a tomar acciones, pero por Dios. Bueno, vamos a escuchar una llamada telefónica que tenemos. Buenos días. Buenos días. ¿Quién nos habla y de dónde? Juan Pérez, Francis, Carolina, usted tiene su producto preferido. Ay. No enseñen el refajo. Sabemos que le están haciendo un trabajo al perreo. No, espérate, espérate. Yo soy la fuerza del pueblo. Yo soy definido. Nosotros no estamos haciendo pantalla. Yo discuto aquí. Total. Y en los momentos que nosotros podemos estar de acuerdo, lo estamos. Pero en los momentos de desacuerdo, es un asunto de derecho de cada quien y debemos respetarnos. Así es. Mira, es importante que yo recarque esto. Cada uno de nosotros tiene una ideología política o sigue a un partido. Nosotros no venimos aquí a revestirnos de otra cosa. Somos comunicadores y a través de nuestra comunicación transmitimos un mensaje de acuerdo al tema que nos corresponda. Ustedes se dan cuenta que yo he tenido una posición respecto a los estados de emergencia. Amado tiene otra. Yajan tiene otra. Carolina tiene otra. Y Fulvio, ahora, jamás podríamos estar enseñando el refajo si usted ha tenido un tiempo escuchándonos cuando nosotros nos hemos identificado. Además, he sido político por más de 20 años. Yo asumí participar en la política. Tengo un partido de refajo. Soy presidente provincial. Es decir, que no hay engaño. Yo estoy dando mi punto de vista desde la posición de ideología que yo creo. Buenos días. Vamos a una llamada que tenemos acá. Adelante. Y eso vale por todo, porque cada uno sé que... No hay que más responder más nada. Gracias, Francia. Adelante. Buenos días. Buen día, equipo. Buen día. Buen día. Buen día. Es lamentable que este joven, Lorenzo Lara, coja ese carril. No por nada, Lorenzo, porque tú estás subiendo a la política y tú estás viendo que ni siquiera el regidor puede salir en el... Y tú has cogido la vanguardia de la comunicación entre Francisco Macquarie y Contestataria para los medios de comunicación. Pero te voy a decir algo. Si tú fueras responsable, como Francis. Francis, estoy contigo, hermano. Si tú fueras responsable, dijera quién es. Yo no voy a decir quién es, porque merece, tú sabes, tú mereces que yo guarde eso. Pero ese que te repartió a ti, que estudió conmigo en el liceo, ese que te repartió a ti. Óyeme, tú no podías llegar donde llegaste como candidato a la preelección del PLD como diputado. Eso no es verdad. Si no, usted te había metido la mano económicamente. Ese señor, que es un dios en el PLD, que todo el mundo lo conoce, pero no es el nombre... El nombre no tiene que... No es necesario, no es necesario. Si tú fueras responsable, lo dijera, pero tú no eres ningún responsable de nada. Tú lo que te estás tirando es un veneno a correr, un veneno a correr para que la gente coja eso. La gente estamos decididos ya. Yo pienso, nadie va a cambiar. Los techos de cristales. Estamos hartos del PLD. Todo el mundo. Tú no lo sabes. Tú le preguntas de mano tuya a Hipólito Lari. Te dice Hipólito que, lamentablemente, es que no va a votar por el PLD. Hipólito no vota a tu hermano. Hipólito está con Luis. Bueno. Bueno, gracias, muchas gracias. Vamos a escuchar a Yerliana ahora. Vamos. Adelante. Techo de cristal, me gustó eso. Sí, sí. Los techos de cristales tienen que ser resguardados. No se puede estar tirando piedras. Bien, vamos a ver. Opción Control Master. Se olvidó la continente. Ya, ya. No. Gracias. Gracias. Gracias.